Es un temón, una canción súper, súper, súper linda, así que se vienen buenas cosas. Re contra superada es como reapareció Dalia Durán. Lo que puedan opinar a mí de verdad no me suma ni me resta ni nada porque yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo. Y es que la un esposa de John Kelvin dejó claro que su vida con el cantante quedó en el pasado. Mira, si es para apoyar, todo bien. Yo lo dije, yo no pienso, yo me mantengo firme en mi posición. Yo no pienso recibir un sol de ahí porque yo estoy trabajando. E incluso no dudó en referirse a la carta que el padre de sus hijos le escribió a puño y letra. No he entendido mucho su letra, pero tengo mi opinión respecto a la carta, me la voy a reservar. Y hablando de cartas, ¿qué dijo de la carta notarial de su ex esposo? Toda la vieron, toda vieron, la carta fue pública. Te iba a dar un porcentaje de la plata para tu salón. Sí. ¿Alcanza? Chapa esa flor, John. Dejar de estar pensando en lo que pasó y todo porque eso tampoco a mí me hace avanzar y nada. Es un año más, un año que me ha servido para fortalecerme como mujer. Pero esta historia aún no ha terminado. Hasta nada y por fuera, interiormente todavía me falta. Eso va a tomarse un proceso, pero nada, o sea, poco a poco. Por otra parte, Dalia no dudó en referirse a los artistas que formaron parte del reciente evento apoyando a John Kelvin. O sea, si sus amigos no han querido apoyar, yo quién sé para decirle a cada uno no apoyen o no, 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 no. Espera, porque no se olvidó de nadie. Lo que haga el resto la verdad no me interesa. Y si tratan de figuretear o esto, estando o queriendo hablar mal de una mujer, pues qué mal, ¿no? O sea, pero ya, o sea, olvídate. Es Lucho Collar, pues hijita, ¿qué puedes esperar? ¿Y qué dijo de su reciente destape? De novia todavía, uy, no. ¿Qué pasas? Nada, esta sesión de fotos. ¿Cómo vemos, Dalia está más que orgullosa? Que uno sea mamá no quiere decir que también no pueda también mostrar su lado sexy, ¿no? Son cinco hijos, así que me siento bien orgullosa del croc que tengo, así que hay que mostrarlos. Vaya, vaya, como recordamos el último fin de semana, muchos amigos de John Kelvin se unieron en este evento que, según algunos rumores, habría recaudado casi 10 mil soles. Lucho, ¿qué tal? ¿Apoyando al evento de John Kelvin? Claro que sí, todo sea por John y por sus hijos, ¿no? Acá no tiene nada que ver Dalia, no tiene nada que ver John. Acá el aporte que yo estoy dando aquí hoy día es para los seis niños. Y ahora, ¿qué dirá John Kelvin luego de ver que su ex le seguirá los pasos en el mundo musical? Saca tus propias conclusiones. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.